En este vídeo vamos a ver de forma muy sencilla cómo activar el autorrespondedor. Iremos al botón de configuración, ver todos los ajustes y en la pestaña de general nos desplazamos hacia abajo y buscamos respuesta automática. Projeto está activado, decimos que la activamos desde el día de hoy hasta indefinido o bien hasta la ficha que queramos indicar, por ejemplo, hasta el 2 de noviembre. Asunto, vacaciones, y aquí escribimos un mensaje para quien no contacte durante esta fecha. Incluso aquí podemos insertar un enlace, insertar una imagen y demás. Guardo los cambios y me va a aparecer aquí un aviso de que tengo configurado un autorrespondedor, por lo cual a partir de este momento cualquier correo que reciba automáticamente el sistema va a mandar un mensaje de respuesta con este mensaje. Podemos desactivarlo directamente desde este botón o volviendo a la misma pestaña general y desactivándolo aquí. Gracias. 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 Gracias.